Diariamente los adultos mayores asisten a partir de 8 de la mañana y se retiran 4 de la tarde. Durante ese tiempo ellos reciben lo que es una alimentación basada en nutrientes ricos que ellos necesitan de acuerdo a cada una de las necesidades, ya que tenemos adultos mayores con hipertensión, diabéticos, bueno, diferente tipo de patología. Usted sabe que cuando uno ya llega adulto siempre va a tener ya sus enfermedades, porque, sí, claro, entonces siempre tratamos de dar una buena alimentación para ir mejorando la calidad de vida de ellos. Sí, este es un convenio que realiza entre el MIES y el GAC Municipal Hipijapa. Diariamente acá asisten 50 adultos mayores. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Un poco de ejercicios, se les da manualidades porque tenemos el grupo de talleristas, tenemos cuidadoras que también están hechos cargo de ellos. Tratamos, siempre estamos tratando de realizar más gestiones, articulando en territorio cada una de las actividades que ellos hacen, siempre variándonos igual de acuerdo a las necesidades de ellas. Gracias, sí, de cada una de ellas. No, de cada uno de los adultos mayores. Porque ellos tienen, entonces, no todos pueden realizar las mismas actividades. Porque hay algunos que tienen problemas de ceguera, entonces ellos van aparte. Las actividades van de acuerdo a las necesidades. ¿De cuántos años tienen aquí? A partir de los 65 años, de los 65 años en adelante. El requisito es ser mayor de 65 años. En ocasiones algunos tienen familias, no todos están sin familias. Pero hay otras personas que sí no tienen familia, como es el caso de Zavala. También hace días tuvimos acá un señor que estaba en las inmediaciones de la terminal terrestre, pero ahora fue ubicado en el centro gerontológico Guillermina Lore, en Puerto Viejo. Gracias.